Tere Segura desde Guanajuato. ¿Cómo estás Tere? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Platícame primero cómo te fue con este breve sondeo con académicas de la Universidad de Guanajuato en torno a la designación de Luz Adriana Llebra del Río como nueva coordinadora del programa UGénero después de que ella misma ha reconocido que apenas va a adentrarse en estos temas y adquirir una experiencia en la cuestión de género. Así es, logramos platicar con un par de académicas de la Universidad de Guanajuato que coinciden, Arnoldo, en que el perfil o quien esté ocupando este cargo pues tendría que saber, tener conocimiento sobre temas de género, la sensibilidad para poder atenderlas y bueno, pues también interés para poder enfrentarse a este gran reto que representa el tema, el cargo y sobre todo pues por la problemática que está pasando en la Universidad de Guanajuato por los casos de acoso sexual. Pudimos hablar con Vanessa Góngora, una de ellas, pues más que una crítica pues hacen un señalamiento de que el perfil, que no conocen a Luz Adriana Llebra, no conocen su experiencia laboral y si ha hecho trabajo relacionado en el tema de género, pero pues insisten en que debería, el perfil que tendría que haber llegado a este cargo, pues sí tendría que, es que es importante que tenga pues esta perspectiva de género, que conozca pues la normatividad, la estructura de la Universidad de Guanajuato porque no sólo se trata de atender pues a las víctimas de violencia en la institución sino que también pues saber cómo llevar este tema frente a las autoridades universitarias, con los docentes porque muchas veces señala que la víctima que denuncia algún tipo de violencia, en este caso acoso sexual pues se vuelve un problema, ¿no? Más que ayudarlo, parece ser que para la Universidad de Guanajuato se vuelve el problema mismo el que una víctima denuncie algún tipo de violencia, también hablamos con Abril Saldaña y bueno, ella no quiso tampoco cuestionar la capacidad de Luz Adriana Llebra, se enfocó en señalar y reconocer que aunque va a entrar a una ruta de aprendizaje, las académicas de la Universidad de Guanajuato Sí, bueno, te escuchamos bien Sí, perdón, menciona que aunque va a entrar a esta ruta de aprendizaje, pues las académicas están dispuestas a apoyarla y a dar este acompañamiento para atender el tema tenemos pues un poco de lo que nos comentan ambas, ¿lo podemos escuchar? Adelante, sí, por favor Las profesoras, por lo menos que hemos estado dando seguimiento a todas estas medidas y políticas de género siempre hemos hecho un énfasis en que tiene que ser alguien que definitivamente tenga perspectiva de género porque pues es una especialización propiamente, ¿no? No cualquiera tiene la formación y sobre todo la sensibilidad para tratar el tema Además también es muy importante que sea una persona que conozca la normatividad, la estructura universitaria porque va a tener que aplicar medidas políticas que tienen que ver con eso y obviamente resolver los problemas como los de alacoso también tiene que tener este conocimiento y también algo muy importante en el área y que lo hemos estado platicando entre colegas profesoras es que también tiene que tener esa posibilidad y esa facilidad de gestión de proyectos que me imagino que tal vez si es un perfil de administración pública podría tenerlo pero no puede ser sin la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género es condicionante para ocupar un cargo de este tipo y también para mí sería muy importante que fuera alguien que conociera la estructura y sobre todo que pudiera tener autoridad frente a los profesores, a los propios directivos para poder implementar las medidas Este es un tema de barreras y este es un tema en donde uno tiene que saber que no será del agrado de todo el mundo que este tipo de cosas requieren, pues sí, como te decía, de una entereza y de una piel bastante gruesa para aguantar lo que viene, ¿no? Sí Y sobre todo esto, para aguantar el hecho de que exponer un problema siempre parece que cuando alguien expone un problema se vuelve el problema y eso pues tiene que dejar de pasar Así es, oiga doctora, como bien lo acaba de mencionar actualmente la universidad pues está pasando por una problemática fuerte una crisis en materia específicamente violencia de acoso sexual y bueno, la llegada de Luz Adriana sin experiencia en el tema ¿hay tiempo para, o le darían el voto de confianza pues para que ella entre como a una ruta de aprendizaje? El voto de confianza ya se lo dio alguien en la institución Entonces, como yo te decía, mi percepción sobre el puesto, no sobre ella mi percepción sobre el puesto que ella ocupa, no sobre ella, ojo es que se requiere de una persona con una cierta experiencia sobre el género pero una vez que ella ocupa el puesto, lo único que me queda a mí como académica es intentar apoyar en todo lo que sea necesario Apoyar en esta ruta, vuelvo a repetir mi pregunta En una ruta de aprendizaje, pues sí, es necesaria esa ruta de aprendizaje no veo que otra opción podamos tener El proceso de selección es un proceso de selección de personal que a nosotros como profesoras tenemos que escapar y pues yo considero que una vez asignado el puesto habría que, pues sí, ella tendría que entrar y creo que está dispuesto a entrar a un profesor de aprendizaje y una aprendizaje acompañado, que puede ser tanto por las académicas especialistas de género o feministas que estamos en la universidad, como otras académicas exteriores Bueno, yo entiendo mucho la posición de las académicas, Tere porque, bueno, ellas están ocupadas en sus agendas, en sus agendas precisamente académicas tendría que ser la institución universitaria quien las convocara a dar algo de su tiempo para participar en esto digo, pues no vas donde no te llaman, ni menos en estructuras tan jerarquizadas como son las universidades Entonces, bueno, hay la disposición, queda claro Esa es la hora cosa de que la institución, creo que un género depende del secretario general de Héctor Rodríguez, Héctor Efraín Rodríguez Bueno, pues que desde ahí se aproveche esta experiencia que tiene la Universidad de Guanajuato en este y en otros muchos campos Bueno, dejamos este tema de momento porque ya con el tiempo encima te quiero preguntar ¿Cómo va el proceso de, bueno, pues algo que está vinculado? ¿Qué es esta comisión de, qué es de participación o de promoción? El Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos Ese mero, correcto Así es, hoy iniciaron las entrevistas para quienes van a integrar este consejo para los consejeros, iniciaron al mediodía, Arnoldo van siete participantes ha pasado un bloque de siete participantes entre ellos, este se me fue Verónica Aguilar Cuellar se me está yendo la primera que participó María del Carmen Lourdes López Rocha Sergio Gustavo Barquín Carmona entre otros y bueno, las entrevistas no han dado para mucho los entrevistados han contestado sin conocimientos profundos Nos decían algo preocupante que parece ser que esta red de organizaciones no gubernamentales que se ha dedicado a cultivar la Procuraduría de Derechos Humanos desde la época de Gustavo Rodríguez Junquera son los que han copado estas posiciones digo, sería ahora sí que un consejo carnal si los diputados lo respaldaran, ¿no? Sí, así es pero lo que está dejando mucho que decir también pues es como el tipo de respuestas que están dando, Arnoldo son como muy generalizadas no hay una profundidad en sus respuestas en el tema de derechos humanos y bueno, las preguntas también no han dado para mucho las preguntas de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política encargados de hacer pues estas entrevistas para los aspirantes a este consejo consultivo y algunas de estas son ¿por qué quieres ser miembro o por qué crees que puedes participar dentro del consejo consultivo? ¿cuál es el grupo más vulnerable en Guanajuato? ¿qué aportarías? ¿qué acciones son las que vendrían a reforzar a la Procuraduría de los Derechos Humanos? Y bueno, lo que llama la atención es que algunos coinciden algunos de los entrevistados coinciden en que la Procuraduría de los Derechos Humanos es bien vista por los ciudadanos de Guanajuato y bueno, también abordan temas de violencia de género enfocadas en la mujer en difundir los derechos de las mujeres que otra cosa pues así muy es que sus respuestas son muy generalizadas no hay una profundidad en el tema Correcto, bueno, que lamentable ojalá mejore con algunos de los otros participantes ¿y tienen hasta cuándo para determinar quién queda en este consejo? Hasta el 18 de septiembre me parece si no mal recuerdo 17, 18 de septiembre Muy bien Las entrevistas acaban el miércoles este miércoles terminan las entrevistas Pues bueno este es el congreso que nombró a Raúl Montero Procuraduría de los Derechos Humanos eliminando a gente muy valiosa que ni siquiera llegó a la terna final así que no hay mucho para donde hacerse ni mucho que esperar Correcto, Tere ¿Algo más? Hasta el momento sería todo Muchísimas gracias Muchas gracias Hasta luego Bye Hasta luego